Hola amigos y parientes, quiero que me disculpen por la calidad de video que estoy haciendo porque hace tiempo que estoy esperando tener una buena cámara y todavía no la tengo y debido a eso pues he estado esperando, esperando, esperando hace varios meses que quiero hacer una serie de videos, pero ya no puedo esperar porque creo que de todas maneras aunque la calidad de video sea mala, vale la pena hacerlo, vale la pena comunicar los contenidos y esto de todas maneras, voy a transmitirlo de manera privada a solamente algunas cuantas personas. Entonces el tema de hoy, tengo mucho que decir, pero bueno, empiezo por lo que son mis trucos de alto rendimiento físico, basado en algunos principios fundamentales de regeneración, de producción de la hormona de crecimiento, de secreción de la hormona de crecimiento y bueno, sobre todo sobre la respiración. Y la primera cosa que quiero decir es que hay una, que casi todo lo que hemos oído hablar hasta ahora, lo que la mayoría de la gente escucha por los medios y los cursos y todo eso sobre lo que es la respiración, pues está erróneo porque he estado practicando desde hace varios meses una forma de respiración, una técnica de respiración basada en un método descubierto por un ruso, un médico ruso, de nombre Buteyko y que está basado en el principio del efecto Bohr, B-O-H-R. El efecto Bohr es el que consiste en que tiene que haber una concentración suficiente de CO2 en la sangre para que haya, para que el oxígeno en la sangre, en la hemoglobina, en los glóbulos rojos sea transferido a los tejidos y sobre todo al cerebro. O sea, sin suficiente, si no tenemos suficiente CO2 el oxígeno, el oxígeno no se va a las células, aunque nuestra hemoglobina y nuestros glóbulos rojos estén llenos de oxígeno, ese oxígeno no se va a los tejidos ni al cerebro. Entonces podemos sufrir de una falta de oxígeno en los tejidos, aunque tengamos mucho oxígeno, porque nos falta el CO2. No solamente el CO2 es importante para la oxigenación de los tejidos, pero también, no desde el punto de vista del efecto Bohr, sino también por el hecho de que el CO2 es importante para la vasodilatación. Y cuando hay suficiente vasodilatación, la circulación de la sangre es apropiada y la sangre se va hasta los capilares y hasta los tejidos. Entonces, de esa manera, no solamente la cantidad de oxígeno puede ser más grande, pero también va a ser llevada a todas las partes del cuerpo. O sea, a un donde normalmente es difícil que haya circulación. Si tuviéramos una buena oxigenación, pero que no tenemos una buena circulación, pues es inútil tener suficiente oxígeno. Pero en este caso se cumplen dos cosas con el CO2. Una es la vasodilatación y la otra es el aporte de más oxígeno en los tejidos. Ahora, ¿cómo se cumple eso? Lo importante es entender que la mayoría de las personas sufren de hiperventilación. Constantemente o casi constantemente, la mayoría de las personas respiran más de lo que se necesitan. No solamente más de lo que se necesita, sino que ese exceso de respiración, ese exceso de volumen de oxígeno, perdón, no de oxígeno, pero de aire que se respira, lo que hace es eliminar el CO2 que es necesario. Eliminando el CO2, entonces no existe, se reprime o se suprime la vasodilatación y no hay una buena oxigenación de los tejidos. O sea, cuando ustedes respiran profundamente y rápidamente, lo que se causa es hiperventilación. Pero la hiperventilación no está causando hiperoxigenación, está causando lo contrario. Lo que está haciendo es privando el cerebro de suficiente oxígeno. Ahora, ¿cómo se puede aplicar este conocimiento? Por ejemplo, en el caso de los atletas, necesitan tener mejor circulación y necesitan también tener un equilibrio del pH. En el caso del CO2, también el CO2 contribuye al equilibrio del pH, o sea, a la alcalinización de la sangre y de los tejidos. Con la alcalinización se elimina y se neutraliza más fácilmente los ácidos, como el ácido láctico que se acumula en los músculos, por ejemplo. Entonces, aplicando una cierta forma de respiración, que voy a explicar más tarde, uno aumenta la oxigenación de los tejidos, equilibra el pH y aumenta la vasodilatación. Y hay otro aspecto que tengo que explicar antes de ir más en detalle sobre la respiración, sobre el método de respiración. Y es que respirar por la nariz es importante, sobre todo inspirar por la nariz, porque respirando por la nariz hay ciertas bacterias, una flora nasal, o sea, unas bacterias en la nariz que producen cierto gas que se convierte en los pulmones, se convierte en ácido nítrico y el ácido nítrico produce también vasodilatación, sobre todo al nivel de los pulmones y los bronquios. Y esa vasodilatación hace que haya aún más sangre que tiene acceso al oxígeno, que se dirige a los tejidos y no solamente al oxígeno, sino también al CO2, como dije antes. Pero la circulación se mejora gracias al óxido nítrico, gracias a la respiración por la nariz. Entonces es muy importante aprender a respirar solamente por la nariz. Para dar un ejemplo de lo que he estado diciendo con respecto a la respiración y al disminuir el volumen de respiración, hay observaciones que han sido hechas sobre todo sobre soldados o policías o bomberos en que usan máscaras de gas mientras hacen ejercicio, porque es parte del entrenamiento, para poder acostumbrarse a usar las máscaras de gas por las razones que les conviene. En el caso de los bomberos, para disminuir los riesgos durante los incendios de respirar gases tóxicos y todas esas cosas. Y en el caso de los soldados o los policías para evitar los gases de mostaza y todo eso. Bueno, la cosa es, lo más importante es que cuando ellos hacen estos entrenamientos, la condición física aumenta aún más que para los que no usan máscaras de gas. Y estoy hablando de la condición física en general. No solamente el acostumbramiento o la adaptación a usar una máscara, sino que después de usar la máscara, de practicar con la máscara y tener una respiración restringida, la capacidad respiratoria es más grande porque necesitan menos aire mientras hacen ejercicio. Entonces lo que hacen es, hay una forma de entrenamiento, es en que la gente hace ejercicio teniendo algo que restringe la cantidad de aire, el volumen de aire. También se puede hacer de forma estática y para eso voy a dar un ejemplo. Aquí tengo un aparato que se llama el aparato FRLOV, perdón, FRLOV y este aparato se agrega un poco de agua. Y cuando uno usa el aparato que tiene unos hoyos aquí y que tiene un tubito, lo que va a hacer es va a crear una resistencia que nos impide respirar tan rápidamente como uno quisiera y es dificultando la respiración, lo que va a hacer es acostumbrar al sistema nervioso a respirar menos y obtener más oxígeno o a obtener más, si digamos, a optimizar la oxigenación aunque uno tenga la cantidad de aire restringida. Voy a dar un ejemplo. Con este aparato lo que sucede es así. Como pueden ver, la respiración debido al agua que está aquí y que lo que hace es crear una resistencia, se hace muy lenta. Y al principio, o sea, cuando uno hace varios minutos con este ejercicio, uno siente como una especie de angustia porque le falta aire. Y sin embargo, con el tiempo y con la costumbre, lo que hace es optimizar la oxigenación, o sea, optimizar el sistema nervioso y el sistema respiratorio y cardiovascular para que el oxígeno aumente. Este sistema, este aparato y también el sistema que explicaré luego, ha sido descubierto especialmente para tratar a la gente que tiene asma y otros problemas respiratorios. Entonces, si se practica este ejercicio, o otro ejercicio que doy, que voy a explicar en un minuto, la capacidad respiratoria aumenta grandemente. Ahora, el ejercicio que yo propongo, sin tener que tener este aparatito, que se puede encontrar en el web por barato, el ejercicio que propongo es una respiración reducida, lo que llamo respiración reducida. Según la teoría de Buteyko, cuando uno practica esta técnica, lo que hace al principio es medir la cantidad de tiempo que uno puede estar confortablemente sin respirar. Uno toma una respiración normal, expira, y se queda sin inspirar. Por ejemplo, así, expira, expira. Y la próxima respiración tiene que ser una próxima respiración normal. Eso es lo que se llama en la técnica Control Pause, CP. Y eso es lo que determina, eso es una manera de determinar la salud de la persona. Entre más tiempo podemos estar sin respirar, más óptima en nuestro sistema respiratorio. Pero no solamente el sistema respiratorio, sino la salud en general. Porque eso implica una mejor circulación sanguínea, un mejor equilibrio del pH, y tantos otros elementos que tienen que ver con eso. Porque cuando el pH es equilibrado, eso implica menos posibilidades de problemas cardíacos, de problemas de cáncer, de toda clase de enfermedades. Entonces, ahora, ¿cómo se hace para aumentar el CP? El CP es solamente una medida, más o menos de evaluación. Pero no es el ejercicio. Eso que acabo de hacer es una evaluación que uno puede hacer cada mañana, usando un gráfico en que uno escribe cada mañana cuánto tiempo puede uno estar sin respirar. Confortablemente, después de levantarse, uno respira naturalmente, relajadamente por unos minutos, y después hace el Control Pause, que es una forma de evaluación de cuánto puede uno estar sin respirar, confortablemente. Y después de la pausa, sin inspirar, tiene uno que respirar normalmente. Si la respiración es muy grande, significa que el Control Pause no fue tomado apropiadamente, sino que eso es lo que se llama el Total Pause, o sea, la pausa total, que no es lo mismo. La pausa total es cuando, después de la pausa, uno tiene que tomar una respiración profunda, porque tomó demasiado tiempo. Pero en el caso del Control Pause, la respiración siguiente, después de la pausa, tiene que ser poco profunda. O sea, tiene que ser relajada. Que esa es la verdadera evaluación. Ahora, el ejercicio es muy simple. Lo que uno puede hacer es simplemente tomar cuatro minutos al día, una o dos veces al día, digamos cuatro minutos, disminuyendo la respiración al máximo, respirando lo menos posible. O sea, que el volumen de aire que entra en los pulmones sea mínimo, o que la respiración, aunque sea profunda, sea tan, 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 tan lenta, tan, tan lenta, que causa el mismo efecto. En este caso, la respiración es profunda, porque es muy difícil respirar así, dejar, tener una respiración no profunda con esto, pero porque uno tiende a sentir una necesidad de respirar profundamente. Pero lo importante es que esto lo que hace es realentar la respiración, o, bueno, ¿cómo se dice? Disminuir la respiración, la velocidad de respiración al máximo. Entonces, esa es mi recomendación para el día de hoy. Espero que este video no haya sido demasiado largo. ¡Gracias!